Música Yo me pensaba haberte hablado Música Yo me pensaba haberte hablado Y la alegría Ay, de mi alma, Flavio Es que la alegría Y de mi alma, Flavio Es que la alegría Y de mi alma Y de mi alma Y de mi alma Y de mi alma, Flavio Y de mi alma Y de mi alma Y de mi alma, Flavio ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! y por lo lejos y por lo lejos y por lo lejos que veo salvar y por lo lejos y por lo lejos y TDед ¡Gracias! 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 Dice que se va, pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva. Dice que se va, dice que se va, pero no me lleva. Me quiero, es fuerte en calle, en mi alegría, en el cante. Yo me quiero, salida, carita mía, con su acta, cuando quiero, ya la madre me sentía. Gracias.